qué tal a todos esto es sabi coleccionales y un nuevo videíto para el canal en este caso robin de la línea one to the collective de mezco antes de arrancar no se olviden de darle like y suscribirse así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos con esta review empezamos por la cajita de muy bonito diseño con el logo de robin bien grande ahí en el centro un fondo todo medio rojo y bordeaux con lo que serían edificios la mitad de abajo de color negro tenemos la r de robin a un costado esta espectacular imagen de robin y una ilustración muy 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 bonita en la parte de abajo los copyright one to the collective arriba y del otro costado lo mismo es de estas cajas nuevas más chiquititas prefiero las anteriores pero entiendo que será para optimizar el espacio que ocupan las cajas y además gastar un poco menos de materiales no vamos a ver el contenido una vez que abrimos la caja primero tenemos este especie de mini manual ahí para intercambiar ciertas partes y después tenemos lo que es el blister doble tenemos por un lado en la parte de atrás este blister transparente la base con la r de robin la bolsita para guardar los accesorios un brazo transparente articulado para posar la figura esto que no sé qué será un accesorio para el brazo creo ahora lo vamos a ver este bastón largo y una espada en el blister principal tenemos para que le echamos luz a esta la figura en el centro tenemos esto que serían las flechas tres flechas un arco una manito con unos efectos unos cuantos batarán 3 de color gris estos tres rojos más grandes 2 4 6 8 10 manitos intercambiables y dos cabezas más intercambiables es una muy buena cantidad de accesorios vamos a ir viendo uno por uno empezamos por este chiquitito que venía en el blister trasero que imagino que será un accesorio para el brazo o el antebrazo y esto sería como una especie de gran gran que intuyo yo que debe ir hoy esto me tiembla la mano tengo menos pulso que debe ir así ahí estamos para ponerlo lanzando este gancho que lo han hecho de una varita obtengan mucho cuidado de una sensación de que se parte esto muy bueno del color parece de metal pero no es plástico y ahí tenemos el gancho con él la base roja y el resto pintado en un color gris tipo grafito y acá lo mismo unos detalles hitos en rojo que está muy bueno este accesorio después tenemos en el mismo blister está espada muy buen laburo de pintura el mango ahí con sus detalles hitos en dorado y el color de la hoja de la espada está muy bien y después tenemos su bastón que tiene mucho detalle de esculpido también de pintura unos detalles hitos en rojo pero está muy muy bien hecho aparte no es plástico negro sino que está pintado eso está muy bien súper detallado después empezamos con el otro blister teníamos tres flechas iguales muestro una sola porque es lo mismo de muy bonito diseño muy detalladas que viene incluso con la más con la rendija y para poner en lo que sería la soga que tensa el arco que vaya a enganchar ahí muy detallado muy linda la pintura después tenemos ya que mostramos la flecha mostramos el arco que encima tiene con un elástico te viene así chiquitito y vos lo podés abrir ahí y esto que es un elástico está bueno pues lo puedes poner más tensado menos tensado eso está muy bien el arco está impresionante y lo que les decía de la flecha esto va bueno muy bien mezcó con este accesorio está muy bueno la pintura otra vez de muy buena calidad después tenemos esta manito abierta con este efecto traslúcido y un batalang ahí con un espectro no sé por qué lo hicieron más grueso de esto pero bueno en fin queda muy bien para una pose dinámica ahí tenemos la manito con el guantecito verde muy bien pintada después tenemos tres batarán nuestro uno solo pues son los tres iguales esto está súper chiquito hasta 3 batarán de estos después tenemos estos otros rojos todavía más bonitos y después tenemos este otro no me acuerdo el nombre esto no es un batarán pero tenemos este otro esto tenía otro nombre o no corríjanme mucho más grande para agarrar de acá todo en pintura roja después teníamos cinco pares de manos o sea diez manitos extra intercambiables y contamos que son dos por parte primero tenemos una manito así abierta con los dedos separados y totalmente extendidos tenemos otra manito como para sujetar la catana la espada o el bastón o el arco imagino que debe ser más para el arco otra esta sí creo que es para una de las espadas con un cierre diferente muy buena la calidad de pintura después tenemos otra también con otro tipo de cierres una para cada una para cada accesorio distinto y después tenemos esta otra ya más relajada cabe destacar que esto es plástico blando y todas las manos para ayudar a este poner cualquiera de los accesorios perdón no eran diez manitos eran nueve manitos esto estaba al lado de una de las manitos y en la máscara ahí con dos tonos de verde la verdad que muy bien muy lindo esto supongo que no supongo no es plástico blando esto ayudará a qué no tengamos que renegar a la hora de colocársela después tenemos son un montón de accesorios se me llevo un montón de tiempo esto tenemos le sacamos la bolsita protectora los rostros son uno con esta expresión esto me hace me hace acordar a los mezcos viejos no me convence el todo esos dientes ahí pintados no sé está bueno igual que está bien que haya venido con esa expresión son tres rostros contando el que ya viene puesto el que ya viene ponido y está bien este como que está buena la expresión pero no sé hay algo que no me convence igual está bien y después tenemos esto aparte que sumarle que te viene con la mascarita eso te da como otro rostro uno sonriente que está bueno este me encanta fíjate que bueno el esculpido la pintura el sombreado está genial me encantó y por último la figura charán me encanta este robin hay muchas cosas para destacar empiezo por lo malo no me gusta este material que eligieron para el traje no me gusta no me gusta esto le veo poca vida útil o sea poca posabilidad porque después se termina no sé esperemos que no la capa este material tampoco me convence mucho si bien le da un toque de calidad al tacto y a la vista impresionante le veo poca vida útil no tengo tanto problema con esto sino con este es como que no noche no le tengo miedo se ve genial y está espectacularmente bien hecho pero no sé ojalá que estos no tengan los problemas que tuvieron otros y que se termina todo corta rajeando y percudiéndose con el tiempo esperemos que no algo muy interesante que nunca había visto yo en una figura por lo menos yo no vi todas las figuras de mesco es que te viene agarrado con elásticos a los hombros eso está bueno imagino que también lo puedes es para que te quede bien así no lo podrás poner sin ello después y lo mismo imagino que lo podés poner sin digamos con la capuchita para atrás imagino no vamos a tratar de hacer eso obviamente si se puede hacer así de hecho me gusta más como luce así el tema es que si esto te queda arrugado mucho tiempo yo no sé si después se empezará a marcar y todo eso entonces hacen que se vean espectaculares las figuras con ropa de símil cuero pero por favor empiecen a elegir otros materiales porque a muchos ha pasado yo tenía he tenido un de pulpe x con con este material en realidad sin posar prácticamente y creo que el que me lo compró fue para un custom era mío de mi colección y me lo compró alguien para hacer un custom y tirar el trajecito al demonio no me acuerdo pero sin posarlo ya se había percutido entonces se ve genial esperemos que no le pase nada otros materiales macho no no cuesta nada se ve espectacular le voy a sacar la capa ahora para vean para que vean cómo se ve sin la capa y aparte con la capa sin esos elásticos que serían lo bueno esto que tenés un montón de posibilidades a la hora de posarlo la capa es con alambres lo mismo que la capucha pero sólo en a no no que sólo en los bordes no mira toda la capa es es con alambre acá como está agarrada a los hombros no tiene demasiado como pero esto está bueno no esto está muy bien está genial simplemente no puedo decir nada hasta que no pase simplemente los materiales usados no me dan como un miedito pero después está increíble el laburo y el diseño que hicieron con este robin citó entonces primero lo mostramos así sin la capa que se ve impresionante mira esto que tiene ahí en el rostro se lo causó el destiñe la capa la capucha en realidad mira y le quedó marcado en la carita ven que tiene problemas esta imagino que se puede sacar pero es un temón lo mismo que estás usa otra cosa macho mira acá en los hombros le pusieron está como goma y vos de acá lo ves lo articula entonces yo no sé esperemos que no le pase nada pero ya digo se ve genial hace que que se ve impresionante pero no 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 este material no bache el cinturón que calculo que se puede sacar no lo vamos a hacer no me interesa pero así se ve sin la capa y ahora lo vamos a mostrar con la capa sin los elásticos y no cambia absolutamente nada si está bueno lo de los elásticos igual es un detalle más que le dan que le han hecho a este robin pero como que no le hace nada no cambia mucho la verdad innecesario está bueno que se lo hayan puesto es un detallecito más pero lo veo medio no lo veía demasiado necesario lo podrían haber evitado acá está sin los elásticos puestos y queda genial igual tiene alambres como te digo en cada una de las líneas entonces está muy bien bien se me está haciendo largo el vídeo vamos a ver las medidas lo dejamos ahí paradito este robin de mesco one to the collective escala 1 12 mide exactamente 16 centímetros de altura he visto fotos comparadas con batman de mesco y lo han hecho un poquitito alto debería tener aunque sea 15 y medio un poquitito más chiquitito así nos va a quedar al lado de un cyclops el cyclops es apenas más alto que este robin medio centímetro de más le hicieron digo yo así se ve al lado de un marvel legend series como es este iron man con armadura así se va a ver al lado de un he-man de mattelves de hecho esta diferencia creo yo que debería tener con otra figura de la misma escala casi que por ser robin va bien con he-man de hecho puede quedar bien con mac ferland toys no podría ser mira acá se vería un batman sería esta estatura creo que quedaría bien acá al lado de un general solo bien eso en cuanto a medidas articulaciones ahora tenemos debería sacar la capa no la capa ya vimos los movimientos que tiene que igual son limitados es decir tiene alambre y todo pero al estar agarrada acá entonces sacamos la cabeza retiramos la capa y mostramos lo que sería el molde articulado la cabeza puede mirar así hacia arriba hacia abajo inclinación hacia un lado hacia el otro y rotación de 360 grados cuello y cabezas articulados por separado los bracitos después de subir perfectamente más de 90 grados eso está muy bien puede llevarlo hasta ahí arriba vos fíjate que ahí no se marcó ni nada pero ya muestra que se va a marcar entonces cuidado con esto puede llevarlo hacia arriba tiene rotación en los bíceps es una macana estos materiales que usan dos puntos de articulación en los codos rotación en la muñeca inclinación bueno qué pasa está como duro a ver esta inclinación a esta inclinación en la misma hacia arriba y hacia abajo el torso ni me animo a moverlo este movimiento hacia atrás y hacia adelante rotación hacia un lado y hacia el otro no lo dejaría así ni de casualidad entonces termina siendo un buen esta apertura de piernas hacia los lados hacia adelante hacia atrás rotación de los muslos hacia adentro y hacia afuera dos puntos de articulación para las rodillas y el piso que tiene inclinación hacia abajo hacia arriba rotación y un poquito de inclinación hacia los lados la figura está genial se ve increíble pero ya digo el hecho de que esto un rato más o un par de veces más que lo posas que le abrir los brazos lo que sea esto se va a empezar a marcar y es una pena porque claro es un mini hot toys no lo podés más depende que dejo estoy no pero la idea es posarla las figuras la mayoría por lo menos de los que yo conozco les gusta posar las figuras y esto te limita un montón entonces no le veo no sé es cuestión de cambiar los materiales y es cierto que se ve increíble pero no no me gusta y así se ve con la máscara puesta está genial por donde la mires la figura pero ya digo no los materiales para la para la ropita no me convence bien a ver lo vamos a hacer con alguna pose linda y más o menos así es como yo lo dejaría tiene un montón de accesorios más los rostros entonces te da muchas posibilidades insisto no me la jugaría tampoco demasiado con las poses por el temita de la ropa eso va en cada uno capaz que uno lo juega un montón y no le pasa nada esperemos que así sea para todos porque salen caras estas cositas y sería una pena así que nada chicos con esto terminamos el vídeo me despido espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau